Habrá que hacer la guerra si queremos paz No llegará ningún cambio tirado en el sofá Cuando haya hambre robarán tu pan El día que el pueblo se arte los poderosos temblarán Somos un huracán, que el viento no se lleve las palabras Este sistema lo inventó una mente macabra Aquí pensar está mal visto No sé es la ética, tío, encomienda tu vida a Cristo Y no sé dónde voy Aquí un inútil puede ser presidente, mira Rajoy Mentes perversas Yo quemaría el plató de mujeres, hombres y viceversa Y yo soy el loco, pues bendita locura Que Emilio Botín busque comida en la basura Quiero creer en el karma que todo devuelve Porque hay problemas que el dinero no resuelve Y pongo verde toda sangre azul Me llaman rojo y lo prefiero a ser un facha Como lo eres tú, oscuridad sin luz Camino a ciega sin un donde Flotando en la nada todo se esconde Eterna búsqueda de trabajo, de dinero, de felicidad Esta no se puede comprar Escribo lo que ven mis ojos Matándome a trabajar y mi libreta en números rojos Al menos como otros tienen que pedir Estado del bienestar, gente deseando morir Al menos como otros tienen que pedir Estado del bienestar, gente deseando morir Mi sueño con un mundo mejor Dolor y drama a mi alrededor Levántate y lucha Mi sueño con un mundo mejor La revolución está en mi interior No, no podrán parar Tengo un sueño como Luther King Dicen que el hombre es libre, pero ¿dónde? Yo no creo que aquí La tele es la droga más consumida Te duerme la mente y el alma, pero no será prohibida Y quieren que duermas y nunca despiertes Que sigas tu camino establecido hasta la muerte Vidas inertes, viviendo deprisa Igual el mal que hagas y el domingo vas a misa Y calla, no hables más de la cuenta Contra el sistema que te atenta y te pone en venta Mejor habla de fútbol, del famoso de turno Y encajarás, no parecerás de Saturno Aquí la estupidez se aplaude Y esto es cierto, como que la política es toda un fraude Pa' hablar de crisis, quítate el polo Raflauren Este sistema está roto, por favor que lo restauren Y la revolución estalle Y ahora conciencias Se está agotando la paciencia Nos ven como ha ganado siguiendo un pastor Y nos dominan por mediación del temor Miedo al futuro Miedo al presente Miedo a no ser, miedo a ser un indigente Hay quien duerme bajo un puente Y a quien se tira de él La vida es bella, pero también es cruel Y sueño con un cambio que no llega Quiero ser feliz, pero este sistema me lo niega Al menos como otros tienen que pedir Estado del bienestar, gente deseando morir Y sueño con un mundo mejor Y sueño con un mundo mejor Y dolor y drama a mi alrededor Levántate y lucha Y sueño con un mundo mejor Y la revolución está en mi interior No, 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 no podrán pararla Revoluciona Evoluciona Tengo un sueño y no es triunfar, no No, no Mi sueño es el cambio No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.